Estamos concentrados ante la sede de Bankia para que la empresa modifique sus planteamientos iniciales en el expediente de despido colectivo que tenemos en suma de la mesa. Necesitamos que el número de 2.300 personas baje considerablemente, necesitamos que la edad de jubilación, la edad de salidas, disminuya también un año, al menos un año, sino dos, y necesitamos también que las condiciones de salida ofertadas sean mejores que las del 2013. Las que han planteado son en peores circunstancias que las del 2013, cuando aquello era un ERE distintivo y este es un ERE organizativo.